Buenas tardes a la coordinadora de la Biblioteca Pública Central, Liliana Álvarez Campos, así también a Jonathan Guerrero, quien va a impartir un taller de braille. Liliana, bienvenida. Hemos visto recientemente mucha actividad en la biblioteca, cursos permanentes para todo el público de lunes a sábado. Estamos viendo la oferta para vacaciones de verano, mis vacaciones en la biblioteca, e inclusive también Jonathan nos va a platicar un poco de la experiencia que tiene con ustedes en la impartición en la sala braille. Bienvenidos ambos, muy buenas tardes, mucho trabajo que hacer estos últimos fechas, ¿no?, ahí en la biblioteca. Sí, así es. Me dicen unos usuarios que es una biblioteca viva y me da mucho gusto que así sea, porque así es más divertido. Que no lo vean como aburrido y nada más para hacer tareas, ¿no?, donde tienen que estar en silencio, etc. Sí, así es. Las bibliotecas han tenido que evolucionar como todo en esta vida y por eso ahora tenemos una amplia variedad de talleres culturales. Seguimos con los talleres permanentes de Fomento a la Lectura, que esos terminaron ahora en mayo. Ahora el 22 de, el 27 de junio iniciamos con mis vacaciones en la biblioteca y el 4 de julio iniciamos un taller de lenguaje de señas, que ya está lleno el cupo. Ya, no los puedo invitar, los puedo invitar a que se noten en una lista de espera para seguir, este... En caso de que no llegue alguien que ya se ha apuntado. Así es, ajá. Y para los cursos de verano, ¿cuáles serían los horarios para que la gente que nos está escuchando, pues vaya apuntando? Así es. Bueno, tenemos dos horarios en la mañana, de las 10 a las 12 de mediodía, y son tres talleres, tres grupos con niños a partir de 7 años, o que ya sepan leer y escribir, y jóvenes hasta de 18 años. Y en la tarde, de 5 a 7 de la tarde, los mismos grupos, tres grupos, están ahorita abiertas las inscripciones y se termina, pues, el día que... ¿Todavía hay cupo? Todavía hay cupo, así es. Así es que los invitamos a que nos acompañen, porque van a estar muy interesantes. Vamos a salir tres veces de la biblioteca, vamos a visitar un asilo de ancianos, vamos a asistir a una obra de teatro que tiene que ver con la convivencia de los abuelos con los niños, y cómo nos contaban las historias, y retomar ese tema tan importante. Y tenemos la última salida a un parque que se llama Teca Roca, en Tecate, que cuenta con una biblioteca en sus instalaciones, y vamos a hacer algo ahí muy padre con todos. Estamos hablando, por ejemplo, del temario que se va a tratar en mis vacaciones en la biblioteca. Más o menos de qué estamos hablando, y quiénes serán impartidos cada uno de ellos. A ver, Jonathan, ayúdenme. Muy bien, pues realmente trae temáticas muy interesantes, son temáticas de impacto social, o sea, no nada más es de... Manualidades. Ajá, nada más es para que el niño vaya y juegue y... Para que lo dejen como si fuera guardería, no nos agarra. Así es, o sea, para que pierdan el tiempo, no, realmente pues traemos una temática muy importante que va orientado a lo que es el trabajo con abuelos, se ha visto en los últimos años de que, pues al adulto mayoría se le está perdiendo un poquito el respeto, y lo que se busca en estos cursos de verano, pues es que esos... Integrarlos. Integrarlos, claro. Y por supuesto que se les fomente el respeto, incluso el amor hacia nuestros adultos mayores. También perderle el miedo a lo que es las ciencias. Muchos de nosotros crecimos con el pavor a la física, a la química, y pues ahora lo que... Y es que esa tabla periódica, ¿no? Apréndetelo. Sí. Y pues ahora lo que traemos es esto, ¿no? Que los niños desde que son muy pequeños vayan viendo que no todo es tan cuadrado, no todo es tan difícil, y que se puede aprender, por supuesto, jugando. También lo que es inspirarte, que ese me gusta mucho porque fomenta lo que es el arte y la cultura en los niños, lo que es la lectura, pintura y las expresiones artísticas. Y por ahí traen también lo que son leyendas, traen una parte muy interesante de Baja California. Por primera vez, en lo que son los sedes de mis vacaciones en la biblioteca, incluyeron una leyenda de Baja California de la bufadora en este taller. O sea, gente de Zacatecas, de Guanajuato, de Guadalajara, van a poder conocer la leyenda de la bufadora. Y pues también traen uno muy particular de lo que son las bebidas mexicanas, que algunas son muy ricas, otras son un poquito sabrosonas, ¿no? Pero realmente todo esto va orientado a que los niños conozcan más de sus raíces y que se interesen por lo que es, claro, el fomento a la lectura, que es la parte medular de estos cursos. ¿Son para niños a partir de qué edades? De los 7. De los 7 y hasta los 18 años. De los 7 y 18. O sea, jovencitos todavía, ¿no? Sí. Ok. Arrancan 27 de junio. Así es. Ajá. Arrancan el 27 de junio y tienen que llevar algo en especial. Ahí se les van a dar los materiales. Sí, los materiales todos los proporciona la biblioteca. Ellos están adquiriendo una camiseta con la que vamos a salir en estas excursiones porque es más fácil para los talleristas identificarlos. Así es. Y pues eso es todo. Estamos haciendo gestiones necesarias para que el transporte esté incluido con INJUVE. Ahorita estoy comprometiendo a INJUVE. Pero, este... Por si nos están escuchando. Así es, por si nos están escuchando. Yo espero que sí. Nosotros hemos apoyado mucho sus actividades, que vayan a la biblioteca con los jóvenes y hagan sus anuncios y las becas y todo lo que ellos hacen. Yo espero que tener esa retribución. Pero, pues, en todo caso, sería lo único que tuvieran que pagar. Ok. Así es. Ahora, estábamos platicando también referente a la sala braille. Coméntenos un poco la participación que tiene Jonathan Guerrero en esto y, sobre todo, cómo vemos a la gente que ya se ve un poco más interesada. Platicábamos, por ejemplo, del taller de lenguaje a señas, ahora con el braille. O sea, si yo tengo algún vecino, algún pariente, algún lo que sea, con algún impedimento para ver, para escuchar, lo que sea, bueno, pues, también tratar de solucionarlo y verlo incluido. Exacto. Integrarlos. Sí. Hace poquito tuvimos una plática sobre la inclusión y nos comentaba la persona que impartió la charla que es necesario conocernos. O sea, a ver, nosotros los que aparentemente no tenemos ninguna deficiencia, pues, conocer las otras, cómo son esas personas, qué tienen que ofrecer. Entonces, tanto de la parte del discapacitado como de la nuestra, es necesario que haya una convivencia y que nos podamos comprender, que sepamos qué sí pueden hacer, porque lo que no pueden hacer ya lo sabemos. Bueno, la biblioteca intenta con el taller que imparte curso, que imparte Jonathan ya tiene un año impartiendo estos cursos en la biblioteca. ¿Tienen un tiempo determinado? Duran 40 horas. Ajá, 40 horas. El principal se imparte todos los sábados, son dos horas. Ya está por concluir también este. El 25, este sábado, tenemos la clausura del segundo grupo, que además este curso tuvo una certificación de la SEP, y a los maestros, pues, les sirve contar con esa certificación, porque, pues, va su currículum, ¿no? Este, pero también tuvimos asistentes que no son maestros, público en general, personas que tienen algún familiar con esta discapacidad visual, y que estuvieron interesados. Este, simplemente nos damos cuenta de que sí hay interés por parte de los que no están discapacitados por comunicarse, por aprender y por ayudar. Ahora, estamos hablando que el braille es para las personas débiles visuales, y que tienen que leer... No, de lectura. Ajá, está con las manos. Platícanos un poquito, Jonathan, de este procedimiento, y lo que es lo que tú impartes en estas 40 horas del taller. Bueno, en estas 40 horas, el primer momento del curso lo que se busca es que la persona se sensibilice. O sea, no nada más es de que, ah, ya sé lo que es el braille y para quién va. No, sino que se le encuentre un sentido para lo que vas a aprender. Vendas los ojos a los participantes. En el momento del curso se les tapan los ojos, porque es muy fácil para mí que yo veo, pues, estar escribiendo, poner la hoja y todo eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se abre la regleta, es un instrumento especial para... ¿Ustedes lo tienen en biblioteca? Cada persona lo lleva. Ajá, pero realmente es un precio muy... ¿En dónde se adquiere? Se adquiere en la Ciudad de México, pero pues tarda tres días hábiles en llegar. ¿En llegar? Si hoy lo quisiéramos, hoy levantamos el teléfono, se los pedimos y nos llegan más tardar el... El viernes, o sea, también. Ajá, ok. Entonces, realmente, ese no es ningún problema. ¿En el momento, no? Bueno, realmente, pues, lo que se busca en el curso... Platícanos más o menos cómo es la regleta, de qué tamaño es, qué es lo que tiene... La regleta, bueno, la que nosotros manejamos es de color azul, se abre, pues, como en una tenaza, por así decirlo. Tiene 27 cajetines, que es lo que se forma en el braille. El braille es un sistema que se forma con seis puntos. En base a esos seis puntos, se generan las letras del alfabeto, números... Yo lo aprendí en la escuela. Yo estudié licenciatura en educación especial en el área visual y, pues, es orientado a las personas... Ajá, para las personas... ¿Qué tan, qué tan, por ejemplo, tú, qué tan fácil es aprender esta forma de comunicación? Bueno, el sistema con el que yo aprendí es el mismo que estoy aplicando. Es un sistema realmente muy eficaz, es un sistema muy fiable, o sea, quien se inscribe al curso... Aprende. Aprende. Está casi garantizado porque está diseñado para que uno aprenda no nada más a leerlo, sino que también a escribirlo. Y la verdad es... O sea, en 40 horas, si yo me inscribo, yo salgo sabiendo leer el sistema braille. Exactamente. Y no nada más eso, porque lo que también se busca es que la persona se sensibilice y que si su idea es trabajar con personas con esta discapacidad o convivir con personas que padecen esto, pues que sepan cómo lidiar o cómo vivir con ellos. Entonces, algo que casi siempre les hago hincapié es cómo desplazarse con una persona de visual, no es nomás pararse frente a ella y decirle, vente, 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 o sea, es... Hay una forma. Sí, es que es la verdad. Y muchas veces, por más simple que parezca, se nos dificulta si no tenemos estas bases y bases que ahí trato de darles que ellos mismos las vivencien, o sea, que ellos mismos las sientan y llevarlos a la experiencia. En este taller, ¿para quién es esto? ¿A partir de qué edad, etcétera? Lo que buscamos en este taller es que sean personas ya de escolaridad mínima secundaria, las personas que son videntes, de preferencia que tengan orientación hacia lo que es el ramo educativo, porque no queremos que niños que tienen una discapacidad visual nada más por ser ciegos son mandados a centros a donde no corresponden. Entonces, este curso va orientado más directamente a maestros, por eso buscamos validarlo y todo eso, a padres de familia que tienen niños con esto, y pues también familiares. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, Jonathan. Estamos viendo, ahorita les voy a compartir inclusive en nuestra página en Facebook, alguna de las imágenes que tienen en el Facebook de la biblioteca pública, y estamos viendo las regletas, bueno, para el video no lo van a ver, pero ahorita lo voy a compartir. La regleta, como bien lo comentas, pues es un tamaño pequeño, ¿no? Como muy fácil de transportar, de usar, etcétera. ¿Las hojas son cualquier tipo de hoja normal? La hoja es un papel especial, un poquito más gruesa que la hoja normal, debido a que pues se puede romper, se puede maltratar, entonces, pero estas hojas nosotros disponemos de ellas en la biblioteca. ¿Cómo ves a la gente que se inscribe? ¿Interesado? ¿Con ganas de aprender? ¿Con ganas de difundirlo? Claro que sí. Algo que le comentaba a Liliana hace unos meses es, el curso, aunque el método fuera malo, aunque quien lo está enseñando no supiera, las personas que se inscriben a este curso son personas que tienen ganas, no es lo mismo que te impongan la actividad, o sea, no es lo mismo que te impongan. Tienes que aprender el braille a que de mí nació, yo quiero aprender el braille porque ya le encontré una necesidad. Mira, qué bien. Para estas 40 horas de taller, ¿hay algún costo, Liliana? No, no hay ningún costo. Para ninguna de las actividades, ¿verdad? Así es, es sin costo. La biblioteca cuenta con una sala braille. Ahí es donde trabaja Jonathan, el encargado. No nada más tiene este curso, sino que de lunes a viernes las personas han estado yendo y a las horas que ellos pueden, están haciendo también el curso, se sigue un manual, se utiliza el mismo manual para todos, tanto para los que van los sábados como para aquellos que van de lunes a viernes en los horarios que ellos pueden. Yo empecé a aprender, a mí me va a tocar, yo creo que yo en dos años Jonathan más o menos por el ritmo que no puedo dedicar mucho tiempo, pero quiero decirles que si tienen un poquito de interés, lo hagan porque es... Nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Así es. Yo no sé, yo en lo personal o a alguien que le gusta mucho leer, ¿qué haría? Si en determinado momento ya no podemos leer, por ejemplo, yo ahorita ya tengo que usar lentes. Lentes, ajá. Entonces, pues es factible que va uno perdiendo esa habilidad, por lo tanto, qué mejor que puedas hacer las dos, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí que no hay edad, ¿no? No. Bueno, y hoy... Hay cupo limitado, quiero imaginar. Sí, 20 personas estamos pidiendo por grupo porque trabajan en esa sala, la atención. Deben de guardar silencio, los que estamos en ese taller, hay que estar concentrados haciendo el trabajo porque de verdad si lo haces así, es como lo vas a aprender. En las 40 horas que está marcado, sí sé, es factible. Jonathan participó en la Feria del Libro, en un taller así donde dejaba ver a los asistentes de qué se trataba y qué era posible hacerse. Y les gustó mucho, de hecho, estudiantes de la Facultad de Humanidades nos han estado visitando y creemos que es una muy buena labor lo que estamos haciendo al respecto. Vemos que le gusta mucho a la comunidad. Y aparte está muy joven, o sea... Tiene la paciencia también. Y la maestra del lenguaje de diseños también está muy joven. También yo pienso que no se van a decepcionar de estas capacitaciones. Perfecto, entonces aprovechela, sobre todo que son gratuitas. La biblioteca pública ya dejó de ser un lugar en el que nada más vamos a utilizarlo para... Para sacar libros. Para sacar libros, para consultar tareas. O copiar, ¿no? Ándale exactamente, ya es totalmente diferente y como usted lo puede escuchar, los cursos, los talleres son para toda la familia, desde muy pequeños hasta personas adultas, inclusive pueden hacer consultas en internet, módulos para aprender a usar el Word y el Excel, que para muchos puede ser lo más básico del mundo. Para algunos otros se nos cierra el mundo al usar el Excel, ¿verdad? Ay, sí, tanta tablita y que se mueven y que aquí, que allá. Bueno, todo eso usted lo puede aprender en la biblioteca pública. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho éxito en todos los talleres. Vamos a continuar siendo la una de la tarde con 42 minutos.